En Pasto se vienen realizando controles operativos que dejó un siniestro vial, 226 órdenes de comparendo, 93 motocicletas y 30 vehículos inmovilizados por incumplimiento a lo establecido por el Código Nacional de Tránsito. Continúa en Pasto el incumplimiento a las normas de tránsito, 226 comparendos, 93 motocicletas, 30 vehículos y un siniestro vial dejó el balance del fin de semana pasado. Estamos realizando diferentes controles, sobre todo el perímetro urbano del municipio de Pasto, esto con el fin de poder controlar y generar acciones que a esto nos llevan a evitar la siniestralidad vial. En eso tenemos que decir que de este fin de semana se colocaron por parte de las unidades de tránsito un total de 226 órdenes de comparendo por diferentes aspectos. En esto es decir que se presentaron también la inmovilización de 93 motocicletas y 30 vehículos por situaciones que van en contra de lo que dice el Código Nacional de Tránsito. También estos operativos no solamente se realizarán en el centro de la ciudad, sino que también en las periferias urbanas. Está encaminada a que podamos atender todas las necesidades de la comunidad en temas de movilidad y de seguridad vial. En eso es decir que se va a trabajar de acuerdo a los cronogramas 24 horas los 7 días de la semana, teniendo en cuenta todos los llamados de la comunidad en sectores residenciales y en sectores comerciales, donde la autoridad de tránsito estará haciendo el control, el registro y la sanción si es el caso. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte hace un llamado a los ciudadanos a que si van a estar en los alumbrados, no dejen sus vehículos ni estacionar en zonas no autorizadas.